Estas disfrutando del espectáculo del DJ que está explotando a la competencia Y es que todo el mundo ya lo conoce Es DJ Juan Carlos Un espectáculo comentado por todos, criticado por muchos DJ Juan Carlos se hace sentir No es que no te quiera si yo no te sigo besando No es que no te quiera si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Son los filos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me grites, ni aunque me grites Que ya me estás, que ya me estás Que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas pegado Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida Va la perdida, va la perdida Ni en nadie el mauser que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar, para acabar Para acabar con mi vida Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de mi corazón Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Y por eso me diente Lo que le encargo a mi padre Que no me cierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Siente las altas dosis de interacción Y el mixeo más profesional A cargo de Juan Carlos Y más nada Volaron los pavorreales Rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven Por una joven que amaba Eran las diez de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía Su padre con más razón Dijo no vayas al baile Me lo avisa el corazón Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojada cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Lo invitaron a unas copas Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas De la espalda al corazón Como le decía su madre Lo mataron a traición Ay, pobre Lucio Año de 1900 presente Lo tengo yo Que en un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa Que a mí me cuadren los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile Y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó Ay, pobre de Rosita Mira Rosa por desairista Te van a matar Rosita no me desaire La gente lo va a notar Vos que digan lo que quieran Contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Rosita le dijo a Irene No te olvides de mi nombre Cuando vayas a los bailes No desprecies a los hombres No desprecies a los hombres Rosa por tu culpa estás muerta Hipólito viejo matón Ave María pero que tragedia oiga Sombrero mugroso Camisa de fuera Calzón chamagoso Es Pancho Rivera Guanachi de llanta De cuatro correas Borracho hasta espanta Mejor ni lo veas Todos en el pueblo Le sacan la vuelta Es muy peligroso Por su lengua suelta Ajos y cebollas Avientan los locos Hasta los chamacos Le dicen el coco Si hay alguna boda Él es el primero Dentro de la iglesia Con todo y sombrero Y aunque no lo inviten Se cuela al banquete A tomar tequila Y mezcal con piquete Sombrero mugroso Sombrero mugroso Camisa de fuera Calzón apetoso Calzón apetoso Es Pancho Rivera Este pelado Tiene por ley Este dicho El trabajo Es sagrado No hay que tocarlo Ay, ay, ay Pelados Se están viendo Quince años Tenía Martina Cuando su amor Me entregó A los dieciséis Cumplidos Una traición Me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, pobre Martina Parecía pan de cera Nueva verde limón Se cayeron por las manos En la masa Que se me acabe la vida Juan Carlos Piense a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho De veras Que ya me fui Que se me acabe la vida Y tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Corazón, vida Ay, vida, vida Yo nací sacatecano Yo nací cerca de aquí A todos brindo mi mano Porque aquí somos así Yo fui revolucionario Y peleé contra barrón Era un viejo estrafalario Viva la revolución Le dije a Francisco Villa Hay que echarnos este arroz Entraremos por la orilla En el nombre sea de Dios Con Urbina y con Natera Con Carrillo en el Crestón Ya está aquí Maclovio Herrera El caudillo de Torreón Manuel Chao con Cisneros Y Ángeles el gran señor Los arrieta con bañuelos Y Contreras el mejor José, Trinidad, Rodríguez, Manuel Banda en mi nación Con Aguirre, Benavides Triunfaron sin discusión Hoy glorioso estado de Zacatecas Y el Cerro de la Bufa En el Cerro de la Bufa Disparé al pie del cañón A mí ninguno me asusta Soy de mucho corazón Siente el poder de las mezclas Originales Sin competencia DJ Juan Carlos Reventando la liga A este mundo llegué pa' ser pobre Porque así lo marco mi destino Voy regando con penas el llanto Entre las espinas de un largo camino Ya no encuentro piedad ni consuelo Como yo no hay quien tenga esta suerte No conozco el amor ni el dinero Ahora lo que espero no más es la muerte El dinero nos hizo pa' el pobre Y los ricos tampoco lo dan Los amores al ver la pobreza Dan la vuelta, nos ven y se van DJ Juan Carlos El DJ que los pone de cabeza En cualquier lugar Y que ninguno de los psicópatas E inventadores de chismes Ni aunque se unan Podrán conmigo Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Amores van y vienen Todo el mundo sabe El cariño de mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Dios eterno para el cielo La llamó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa madrecita Regresé Que dolor y tristeza Sentí Al mirar La casita cerrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negro pintada Como loco Corrí pa'l panteón Y en su tumba Mi llanto rodaba A pedirle perdón Regresé Pero ya la encontré Sepultada Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Pregunto por mi madre Pregunto por mi madre Hijo desventurado Que yo en estos momentos Supe que se murió Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Un preso canta una tarde una muy triste canción Si mis padres me vivieran o estuviera aquí en visión Si por mi hubieran hablado me echarían su bendición Para el huérfano no hay sol Todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba ella me iba a consolar Recuerdo que me decía cuando se ponía a llorar Amor de la vida mía no te vayas a tardar Que yo tengo que algún día no me vayas a encontrar DJ Juan Carlos El que habla con las manos Ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra Para de visar Para de visar ¿A dónde está mi amada? ¡Levántate, no seas ingrata! ¡Levántate, mira el que te ama! ¡Levántate, mira el que te ama! Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Compadre, vámonos ya compadre, ya se acabó la botella Y no sale la mujer, vámonos, vámonos Hijo ingrato que no piensas en tu madre Cuando la busques ya no la encontrarás Por querer un amor la abandonaste Ese pecado con Dios lo pagarás Cuando te fuiste llorando la dejaste En un cuartucho de una vecindad Cuando cruza las calles va rezando Tocando puertas pidiendo caridad Por las mañanas también se va a la iglesia Mira hacia el cielo y besa tu retrato Y cuánto sufre tu pobre madre Te pide adiós por ese hijo ingrato Con el alma destrozada va tu madre Tú vas llorando por la calle Tú vas llorando por la calle su amargura En la mano va cargando tu retrato Que lo aprecia con amor y con ternura Por las mañanas también se va a la iglesia Mira hacia el cielo y besa tu retrato Ay cuánto sufre tu pobre madre Le pide adiós por ese hijo ingrato